Error a hablar de gel antibacterial, pues tras su correcta elección y uso, lograremos beneficios que van más allá de la eliminación de bacterias. Conoce 5 criterios para elegir el mejor. Denominación popular, gel antibacterial. Otras denominaciones, gel desinfectante, gel sanitizante y aquellas con las que más me identifico. Gel antiséptico o alcohol glicerinado. En cualquiera de los casos, este producto hace referencia a un antiséptico de uso externo, para lavado en seco y desinfección de manos. Y ojo con este dato, un antiséptico a diferencia de un desinfectante, se aplica sobre tejidos vivos. Un desinfectante se aplica sobre superficies inertes o inanimadas. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Cómo elegir el mejor gel para lavado en seco y desinfección de manos? En primer lugar, debemos verificar cuál es el alcohol base del gel. Alcohol etílico, alcohol isopropílico. Ambos alcoholes poseen una acción rápida y de amplio espectro, actuando sobre bacterias gram-negativas y gram-positivas, incluyendo microbacterias, hongos y virus. Sin embargo, el espectro de actividad virucida del alcohol etílico es superior al del isopropílico. Anotando eso sí, que el alcohol isopropílico es más activo frente a virus lipídicos que el etanol, pero menos efectivo frente a virus no lipídicos. En segundo lugar, debemos verificar la concentración de alcohol en el gel. La óptima es del 70% para garantizar un amplio espectro de control de gérmenes. En tercer lugar, verificamos que el gel contenga un humectante, ingrediente fundamental considerando que los alcoholes son agentes deshidratantes que pueden resecar la piel. La glicerina o glicerol es el humectante o emoliente más usado en las formulaciones de gel antiséptico. De ahí la denominación alcohol glicerinado, referida sobre todo en clínicas y hospitales. El aloe vera es muy buena alternativa también, aunque eleva los costos del producto. En cuarta instancia, debemos verificar que el pH del producto esté entre 6 y 8, para que no altere significativamente la acidez de la piel. Aunque hay varias opciones para ajustar el pH, se recomienda la trietanolamina por sus propiedades cosméticas. Como no es usual que la etiqueta reporte el valor del pH del gel, se recomienda comprarlo en sitios confiables. Por último, podrías considerar fabricar tu propio gel. Existen decenas de formulaciones que internet proporciona como si fueran recetas de cocina. Entonces, el problema no es la fórmula. Pero te hago una pregunta. ¿Cuentas con la formación e infraestructura necesaria para fabricar un gel antiséptico de forma responsable? Un recipiente o un equipo contaminado, una mala medición, deriva en un gel no apto para consumo humano. Un gel mal formulado no desinfecta como se espera. Y peor aún, puede dañar la piel. Si la etiqueta entonces no reporta los datos de interés, solicito la ficha técnica del producto o su hoja de seguridad. Para verificar allí toda la información, un fabricante o proveedor serio debe suministrarla. Así que, elige con criterio químico el mejor gel antiséptico. Hasta pronto.